Vamos, Atleti, venga Ojo Llorente, Llorente para Joao Joao para Rodrigo de Polo, ojo el pase para Joao Muy bueno, muy bueno, muy bueno Joao, Joao taconazo para Antoine Griezmann Que la centra puede rematar Lodi, remata y gol Gol Me cago en su puta madre, otra vez ¿Es gol o no es gol? Gol Del Atlético de Madrid Minuto 40 Estadio de Old Trafford Ciudad de Manchester Señores, el Atlético de Madrid Se llevaría la victoria momentánea Se enfada Cristiano Ronaldo Le manda ahí a paseo a alguien, no sé a quién Vamos, Atleti